... ... ... Michael Wigge, nuestro reportero de Euromax, alcanzó en patineta el macizo del Hartz, la primera etapa de montaña de su ruta. Tiene que recorrer 151 kilómetros y pretende hacerlo en dos días para recuperar el tiempo perdido Para ello necesitará toda su energía El primer día logra 71 kilómetros y el segundo incluso 80 Su récord hasta el momento La ruta de Michael atraviesa ahora el Estado Federado de Sajon y Anhalt Por supuesto, aquí también visitará una atracción turística muy especial Esta atracción se encuentra en Wernigerode A 840 kilómetros y 29 días de Sül, su punto de partida Para llegar a la meta, el punto más al sur de Alemania, le faltan todavía 1633 kilómetros Miren esta casita allá atrás Es tan pequeña que cabe entre el dedo índice y el pulgar de nuestro reportero No cabe duda, esta linda casa de entramado es la más pequeña de Alemania Y la podremos visitar, pues ahora es un museo Bueno, en realidad no es tan pequeña Pero sus dimensiones de 2 metros 95 por 4 metros 20 Y techos de solo 1 metro 90 La hacen digna merecedora del título de la casa más pequeña de Alemania ¿Por qué se construyó una casa tan pequeña? La construyeron en 1792 En el hueco que quedó entre dos casas aún más antiguas Sí Una historia interesante ¿Pero quién podía vivir aquí? ¿Quién vivía en esta casa? Una familia con 7 hijos y un inquilino O sea, 10 personas Todos dormían en colchones en el desván Porque el techo era tan bajo que no cabían las camas 10 personas en tan poco espacio Y tenían que dormir en esta habitación Que a nuestro reportero le parece diminuta Incluso para él solo Un único espacio para dormir, comer y trabajar Eran duras las condiciones de vida en Alemania Durante el siglo XVIII Por suerte, hoy se vive más cómodamente Cada persona dispone de un promedio de 45 metros cuadrados Con dos personas por vivienda El 41% de los alemanes son dueños de sus cuatro paredes Aunque es poco En comparación con Irlanda Donde la cuota de propietarios es del 80% Para comprobar las reducidas dimensiones de esta vivienda Mijael Vigue realizará ahora la prueba de recorrerla ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Increíble Solo necesito 3,4 segundos para recorrer toda la extensión de la casa Y este coscorrón no fue el único del día de hoy Disfrutemos ahora de los tres coscorrones más lindos de Mijael Los antiguos habitantes de Bernigerode Sabían vivir en poco espacio Pero nuestro reportero quiere probar Si sus descendientes continúan manteniendo tal habilidad Para ello dibuja un rectángulo En apenas un metro cuadrado Se produce de inmediato una aglomeración increíble e imparable 1, 2, 3, 7, 9, 12 Y hasta 14 personas se apretujan en el pequeño cuadrado Impresionante La gente de Bernigerode recibe el título de Sardinas en lata Satisfechas de primera categoría Después de esta reconfortante excursión Mijael Vigue vuelve a subirse a la patineta En la bitácora patinetera Queda registrada su novena aventura alemana